Se acabaron todos los beneficios que la princesa Leonor y la infanta Sofía gozaban desde el Colegio Santa María de los Rosales ante el próximo reinicio de clases, panorama al que se deben acostumbrar ya que esa será la nueva normalidad para ella. Se ha hablado mucho sobre el presunto uso de la influencia del rey Felipe para que sus hijas tengan algún tipo de privilegio en comparación al resto de los estudiantes, pero la realidad es que todo eso quedará atrás. La vuelta al colegio será diferente para la princesa Leonor. Recientemente los medios como lecturas han hecho referencia a las nuevas normas de seguridad que la mencionada institución educativa impondrá a todo el alumnado, quienes no repetirán las mismas actividades que solían hacer. Para empezar, la heredera a la corona no tendrá la posibilidad de reencontrarse con su hermana en la cafetería, desde donde pasaban tiempo juntas durante el recreo, ya que esa zona permanecerá clausurada y así evitar la aglomeración de los jóvenes. De igual forma no se deberán separar de las mascarillas fáciles y la medición de la temperatura será obligatoria. Otro dato que llama la atención es que el colegio suspenderá diversas áreas de recreación, por lo que cada aula tendrá que estar separada de la otra. Esto quiere decir que la princesa de Asturias y la infanta de España tendrán que llevar desde casa su alimentación, ya que solían desayunar junto al resto de sus compañeros en la cafetería. La princesa Leonor iniciará el cuarto año de la ESO y dentro de poco le tocará decidir a qué rama de la secundaria se inscribirá, entre ciencias de la naturaleza, humanidades o arte. El regreso a clases está a la vuelta de la esquina y esto mantendrá a las hijas de los reyes de España ocupada, ya que estuvieron junto a ellos durante sus culminadas comparecencias en público por las comunidades autónomas. El regreso a clases está a la vuelta de la esquina y esto mantendrá a las hijas de la que se rodean entre los ejas y sus manos. Las escenas sonebicos deẩn sobre el embarazo. Gracias por ver el video.